Música Vamos a la pampa, negro a trabajar Vamos a la pampa, negro a trabajar Uno con la blampa, otro con la paña Uno con la lampa, otro con la paña Vamos a la pampa, negro a trabajar Vamos a la pampa, negro a trabajar Uno con la paña, otro con la lampa Uno con la paña, otro con la lampa Y el caporal, que viene atrás Con su chico de locatía fue El caporal, que viene atrás Con su chico de locatía fue Ya me voy para los campos, a trabajar Dicen que braicito, grito revolución Dicen que braicito, grito revolución A nuestros abuelos, y a los hijos también A nuestros abuelos, a los hijos también Dicen que braicito, grito revolución Dicen que braicito, grito revolución A trabajar A trabajar Rico Que buen día Dicen que braicito, grito revolución Dicen que braicito, grito revolución Doña Priscida Doña Priscida ¿Por qué? El cordel que está ahí El cordel que está ahí Mejor no lo toque ¿Por qué? El cordel que está ahí El cordel que está ahí Y doña Rosa Lo nuevo compró Pero le vas A decir a esa Rosa Que ella es buena Y muy generosa Por Jesús ¡Qué linda! Jesús ¡Qué linda! Yo no sé 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 Entonces le podrá decir ¿Dónde voy a tender mi ropa? No sé ¡Qué buena vaina! Así Y entra la otra negra peliona Cantándole así ¿Quién ha sido esa negra? Que ha usado mi alambre Esa negra que busca Esta detalle usted Cuidadito que tengo mis malas pulgas Igual son las mías No me asusta usted Negra bruta Negra idiota Ahoritita vas a ver Estoy ansiosa por saber Lo que me va a suceder La Coropo mi madre Quemando esta negra La Coropo mi madre Quemando esta negra Negra, negra, pega negra, negra botinchera Negra, negra, pega negra, negra botinchera Con solo puñetes Te tiro al suelo Negra, negra, pega negra, negra, negra botinchera Negra, negra, pega negra, negra botinchera Como hay una puneta Te dejare Después entra el negro A poner paz, a poner tranquilidad Yo te lo he dicho que no vuelvas a entrar Con esa negra del mismo callejón Yo te lo he dicho que no vuelvas a entrar Con esa negra del mismo callejón Porque esa negra, cabeza de hombre Usa peluca para bailar Porque esa negra, cabeza de hombre Usa peluca para bailar Oye, negra menea, que yo no sé menear 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 Oye negra pelea, que yo no sé mediar Oye negra, 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 que yo no sé mediar Podría terminar, voy a hacer un pucurrí de... Un pucurrí de todo Un pucurrí de zapateo de limeño y de carmelitano De limeño, carmelitano y de la sierra Bueno, me carmenizan, si ya viene aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!